Dime si sientes lo que yo siento Dime porque al verte olvido el tiempo Dime si pasa lo mismo que a mi No logro explicar lo que quiero decir Contigo el mundo es tan distinto Contigo la vida es un paraíso divino De luces y estrellas Y es que quisiera saber si tu sientes así Solo dime, no entiendo Dime si es amor lo que siento Dime si el futuro es todo nuestro tal vez Dime si te tomo ahora las manos que eres solo Dime, yo quiero Si también tu tocas el cielo Dime cuando quieras pero no tan después Que tengo tantas ganas de quedarme contigo aquí Juntos no hay nada que sea imposible Muy juntos, unidos, indivisibles Más juntos, no existe el pasado Todo es el principio y no tiene final Solo dime, no entiendo Dime si es amor lo que siento Dime si el futuro es todo nuestro tal vez Dime si el futuro es todo nuestro tal vez Dime si te tomo ahora las manos que eres solo Dime, yo quiero Si también tu tocas el cielo Dime cuando quieras pero no tan después Tengo tantas ganas de quedarme contigo Algo viene nuevo, algo está cambiando Algo tengo adentro que me está quemando Algo viene a mí, ahora va por ti Y ahora sabes muy bien lo que quiero decir Y ahora sabes muy bien lo que quiero Dime no a mí Dime no a mí